Ayer te fuiste con Olaya, ¿eh? ¿Hubo tema o qué? ¿Qué va? Le daba palo volverse a la casa y la acompañé al portal. Mucha igualdad, mucha igualdad, pero luego miedito. ¿Pero tú qué dices? Imagínate salir de fiesta y tener que estar pendiente de no quedarte solo. ¿Y eso por qué? ¿Pues ser mujer? Gracias.